Doctor, ¿hacia dónde va el tratamiento antirretroviral con el constante surgimiento de mutaciones del VIH? ¿Y cuáles han sido los resultados más favorables que usted podría decir que se tienen de las vacunas en fase clínica? Sí, bueno, en el VIH el problema, tal como dice la pregunta, son las emergencias de mutaciones que están dadas por gran parte pacientes mal adherentes al tratamiento. En la medida que un paciente se expone a dosis insuficientes de antirretrovirales da la oportunidad para que este virus en su multiplicación, que son millones de copias por hora puedan surgir por errores, mutaciones que sobrevienen adecuadamente a estos ambientes de niveles inadecuados de drogas antirretrovirales. Todo el campo de la investigación ha estado buscando drogas alternativas en cuanto a mecanismos de acción y ahí partimos con las drogas ya que hace un tiempo se están incorporadas, como el tipo del MACRAV, que busca alterar la adhesión del virus VIH a la célula receptora CD4 al inhibir la unión con el correceptor CCDR5. Sin embargo, los resultados de esta droga han sido menos efectivos que los esperados inicialmente o desde el punto de vista conceptual, como serían diseñados, porque muchas de las mutaciones que hoy se desarrollan de los virus son en pacientes experimentados a drogas. Y sabemos que en esos pacientes predominan las cepas que en vez de entrar a la célula por el correceptor CCDR5 es el CXCR4 y por lo tanto esta droga al final no es tan efectiva. Es una alternativa y una cosa muy innovadora. Otras alternativas que se han estado probando son todo lo que tienen que ver con los inhibidores de integrasa. Y esto ha sido un salto cualitativo y cuantitativo en el campo del VIH porque actúa un mecanismo totalmente diferente. Estas drogas están siendo la alternativa que está permitiendo que muchos pacientes con resistencia a los mecanismos clásicos, los análogos nucleosos, no nucleosos y inhibidores de proteasa tienen una vía de salida y en conjunto con las nuevas drogas inhibidores de proteasa permiten mezclas, combinaciones que superan las mutaciones a las cuales son resistentes. Por lo tanto, esas son las drogas que están generando los mayores avances. Otras drogas que ya se refieren más bien al tema de maduración del virus al que está en el momento de excretar están en diferentes fases de desarrollo. Respecto a la vacuna, la vacuna hay datos que se están esperando de un estudio español que está actualmente en curso, en el cual se confía que los resultados logren demostrar que se logra disminución de la posibilidad de infección. Pero son estudios que están en curso y lamentablemente mientras no tengamos el estudio completo no vamos a poder decir nada. Estudios interesantes que existieron en Tailandia años atrás no dan una efectividad mayor del 30% a la vacuna que está disponible pero lo que es bajo. Es un camino, una esperanza de que se está avanzando hacia allá pero vacunas de alto nivel de protección, como conocemos otras enfermedades inmunoprevenibles todavía no estamos alcanzando y ojalá este nuevo estudio que está en curso pueda demostrar algo cercano a lo que existe en otro tipo de enfermedades pero creo que aún estamos en camino de llegar a esto.